Y que si un día quiere verte, si el mundo te encontrará, conmigo hay un plato verde. Y que si un día quiere verte, si el mundo te encontrará. Y que si un día quiere verte, si el mundo te encontrará, conmigo hay un plato verde. Y que si un día quiere verte, si el mundo te encontrará, conmigo hay un plato verde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!